MITAL YO MITAL YO Que lleven sus cabellos El color de tu pelo Y en sus ojos de cielo La vida en el alrededor Ya te llevo y te regaló A ver si me olvidas Un muñeco de carne MITAL YO Que lleven sus cabellos Que lleven sus cabellos Las edades de Cristo Y en sus ojos de Cristo En sus ojos de Cristo En sus ojos de Cristo Que lleven sus cabellos Que lleven sus cabellos Quiero ver Que al menos Una gente que me está No puedo sentir su razón Quiero ver Que al menos Quiero venir A cosas Que cuentan el día Quiero que me consuelvan Cuando me ganó 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 La 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 Quiero después morirte Sabiendo que te quedo, único de la vida, bonito, bonito, chico. Y yo no sabía el color de tu pelo y en sus ojos el cielo, la mirada piadosa que Dios te regaló. Quiero ver que me buscaba, quiero ver que me esperaba, quiero sentir su corazón cuando me ha llegado. Quiero ver que me diga cosas que le cuenten mentiras, quiero que me consuelvan. Quiero ver que me consuelvan. Gracias.